Ahí vemos a Alex e Iñaki preparados, Alex, portero del Atlético de Madrid, Iñaki, guardameta del FC Barcelona. Si marca, será el vencedor. Allá va Salomón Obama, pierna diestra, para donde Iñaki. Indica al colegiado que lance el penalti Álvaro Juan, pierna diestra, de nuevo Iñaki. De nuevo Iñaki, de nuevo el campeonato iría a las vitrinas del Vicente Calderón. Allá va Rubén, pierna izquierda, Iñaki. En acción, vamos a ver. Vamos a ver quién es el héroe, si sigue siendo Iñaki o es Meseguer, con la pierna diestra, el jugador del Atlético de Madrid, Iñaki. Ya no es sorpresa. La tanda de penaltis lo compensa con creces todo el partido que hemos visto anteriormente. Y ojo, porque va el propio Iñaki ya, va el propio portero del Barça, que se puede convertir en doble héroe. Allá preparado Iñaki, enfrente tiene a Alex, pierna diestra, ¡gol! El mejor lanzamiento que sus compañeros no han podido, ¿no? Vamos a ver ahora la réplica por parte de Alex. Pues vamos a ver, ahí está el portero del Atlético, guardameta frente a guardameta, pierna diestra. Para el del Atlético, de nuevo Iñaki, el Barça campeón del torneo internacional Reino de León, suma siete títulos. Gracias. 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 Gracias.